Una treintena de familias de Nerva con dificultades económicas podrán comprar el material escolar necesario para que sus hijos comiencen el nuevo curso escolar en igualdad de condiciones que el resto de alumnos gracias a la ayuda facilitada por la AMPA García Lorca del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas, Cruz Roja, Cáritas y los servicios sociales del Ayuntamiento de Nerva. Representantes de la Asociación Educativa, Entidades Benéficas y Administración Local han repartido esta mañana en el Centro de Servicios Sociales Orfeliciana de Nerva los 59 bonos escolares, 42 para infantil y primaria y 17 para secundaria, correspondientes a los niños de las familias beneficiarias que podrán canjear en las librerías y papelerías de la localidad minera. Y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha destacado la coordinación llevada a cabo por todas las entidades implicadas en la distribución de estas ayudas. Buenos días, pues hoy vamos a hacer la entrega de los cheques libros a 32 familias de nuestro municipio y se va a ver beneficiado un total de 59 niños y niñas de nuestro pueblo con la finalidad evidentemente de que no tengan estas familias ningún problema para que los niños tengan el material escolar necesario. Ya el otro día estuvimos y todo el mundo, todo este pueblo lo vio a través de nuestro medio de televisión local, también la entrega de material escolar por parte de la Fundación La Caixa, que también es un trabajo que se lleva realizando ya desde hace varios años para proveer a estas familias que no tienen los recursos económicos necesarios para poder tener normalizada la educación de sus hijos, pues también es otra de esas actividades que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, junto con Cáritas, junto con Lampas, junto con Cruz Roja, venimos realizando ya desde hace bastantes años. Yo lo que quiero poner en valor es la coordinación y es el trabajo de estos organismos para que esto que hoy vamos a hacer aquí sea posible. Son más de 50 niños de nuestra localidad y por lo tanto el importe del libro es un importe importante. La finalidad, igual que dije el otro día, y el fin, el objetivo nuestro es que ojalá, como dije delante de los directores de la Caixa, ojalá esto no lo tuviéramos que hacer. Y ese tiene que ser el empeño de todo el gobierno y ese es el mandato que yo le tengo dado a mis concejales para que se trabaje, se encuentren, y se busquen las soluciones para que esto cada vez vaya a menos. Así que hoy pues tenemos un acto que por un lado reconforta porque no dejamos a nadie tirar la cuneta, pero por otro lado nos hace sentir mucha más responsabilidad y lo que es el tener que ponernos las pilas para que estos indicadores económicos mejoren en nuestra localidad. Y ese es el objetivo y eso es lo que tienen que tener claro todos los ciudadanos de nuestro pueblo, que va a ser el empeño de este equipo de gobierno. El coste total de este proyecto solidario asciende a 2.510 euros. La AMPA del Colegio de Nerva aporta el 80% gracias a la subvención recibida en su momento a través de la obra social La Caixa. El Ayuntamiento de Nerva se encarga del 10% de la cuantía total y el resto se lo distribuyen a partes iguales entre Cruz Roja y Caretas. Hoy vamos a proceder a la entrega de los bonos de ayuda para material escolar aquí en el centro de Sol Modesto. Estamos reunidos para entregar los bonos que hemos creado conveniente dar a las familias en riesgo de exclusión social de aquí de Nerva. Este año tenemos un total de 32 familias. Eso supone 59 niños a los que les vamos a hacer llegar ese dinero para comprar libros y también material escolar. Entonces, nosotros como AMPA presentamos el año pasado un proyecto a la obra social La Caixa. Ese proyecto nos fue aprobado como años anteriores, ya este es el tercer año que lo conseguimos y con ello vamos a hacer frente a esos gastos. El dinero del que hablamos es de en torno a unos 2.000 euros por parte de la AMPA y después otras entidades como Cruz Roja y Caretas y también aquí el Ayuntamiento van a aportar otras cantidades. Por ejemplo, Caritas aporta 150 euros, Cruz Roja aporta otros 150 euros y el Ayuntamiento el resto que son 210 euros. Y bueno, pues ahora vamos a proceder a esa entrega. Estamos muy contentos, muy agradecidos tanto sobre todo a la Caixa que nos hace cada año entrega de este dinero, sin el cual nosotros no podríamos hacer frente a los gastos de los libros porque nuestra AMPA es una AMPA muy pequeña en cuanto a socios y sí quiero decir que este dinero que utilizamos para este fin no sale en absoluto de la cuota de socios ni de las actividades que organizamos en el colegio. Es íntegramente donado por la obra social La Caixa y por eso estamos muy agradecidos también al Ayuntamiento que nos realiza la parte logística y de organización y bueno, también los servicios sociales que nos ayudan a determinar qué familias son las beneficiarias y las que cumplen los requisitos y nada, bueno, pues un trabajo de equipo de todas las asociaciones que participamos. Y en este Ayuda a Materia Escolar nosotros nos ocuparemos de los menores que desarrollan su curso en la enseñanza secundaria, de alumnos de la formación profesional y enseñanza de adultos. Hemos aportado 250 euros y los criterios que se han seguido para la selección de los alumnos han sido que las familias estén todas desempleadas, sin ingresos, sean beneficiarios de la ayuda de la renta mínima o tengan ingresos pero tengan algún criterio social como la discapacidad o sean familias numerosas. Para todo ello nos hemos coordinado todas las asociaciones y el Ayuntamiento analizando los criterios y seleccionando a todas las familias beneficiarias. Como siempre Cururroja está ahí para ayudar a las personas más desfavorecidas y en este caso seguimos colaborando con el Ayuntamiento y las demás asociaciones. La distribución por ciclos educativos y cursos es la siguiente. 60 euros para alumnos de primero de infantil, 64 para los de segundo y 89 para los de tercero. 25 euros para los de primero y segundo de primaria, 40 euros para los de tercero y cuarto, 50 para los de quinto y 30 para los de sexto. Y 30 euros para los de primero, segundo y tercero de la educación secundaria obligatoria.